¿Cómo hablar con alguien que está en la cárcel aquí en el estado de California? Esta parte es muy importante. Si usted tiene un familiar que está en la cárcel aquí en el estado de California, por favor, no hable de su caso para nada. No hable del caso para nada. Porque cualquier cosa que la persona le diga a usted, lo van a usar contra él en la corte porque las llamadas son grabadas, las visitas son grabadas. También si su familiar o su amigo o quien sea lo llaman a la cárcel, no hablen del caso también porque eso también es grabado. El único tiempo cuando no lo graban es cuando un abogado está ahí físicamente presente porque es ilegal grabar a los abogados cuando están hablando con sus clientes perspectivos. Otra cosa, es muy importante que su amigo o familiar que está en la cárcel que no esté hablando con los otros prisioneros que están ahí en la cárcel. La razón es porque a veces son policías encubiertos o en otras situaciones son personas que tienen arreglos o tratos con la fiscalía donde le dicen Hey, si usted le saca información a esta persona, le retiramos los cargos a usted. Es muy importante guardar silencio. Y hablando de guardar silencio, si la policía quiere entrevistar a su amigo y es muy importante decirle a cualquier persona que usted sepa que posiblemente puede ir a la cárcel, siempre guarde silencio. Bajo la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, las personas tienen el derecho de guardar silencio. Cualquier cosa que ellos hagan o digan va a ser usado contra ellos en la corte. Porque generalmente la policía ignora todas las cosas positivas y se enfocan solo en las cosas negativas. Y recuerda que la policía tiene el derecho de mentirle para sacarle información. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, síguenos aquí en las redes sociales. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesita representación, llame a los números que usted ve acá para hacer una cita gratis. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía, Norte California. Ten buen día. Adiós.